¡Vamos a bailar sabrosito lo que traje de Colombia! ¡Vamos a bailar y dice lo que traje de Colombia! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar y dice lo que traje de Colombia! ¡Vamos a bailar y dice lo que traje de Colombia! ¡Vamos a bailar y dice lo que traje de Colombia! ¡Vamos a bailar y dice lo que traje de Colombia! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar y dice! ¡Vamos a bailar y dice! ¡Vamos a bailar y dice! ¡Vamos a bailar y dice lo que traje de Colombia! ¡Vamos a bailar y dice! 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 ¡Vamos a bailar y dice!